Hola nuevamente, les saluda Ricardo Caraccioli, esta vez con otros diodos. Dentro de los diodos tenemos una gran cantidad. Podemos mencionar el diodo rectificador, el diodo Chotky, el diodo Zener, el diodo LED, el diodo PIN, el diodo túnel, el diodo láser, el fotodiodo, el baricap, el diodo Chocley, entre otros. Sin embargo, yo ya he atendido estos diodos en otros videos, los que son el diodo rectificador, el diodo Chotky, el diodo Zener, el diodo LED, ya los hemos visto en otros videos. Por lo tanto, en este me concentraré en los diodos PIN, túnel, láser, fotodiodo, baricap, el diodo Chocley, entre otros. Hay otros diodos ahí que los menciono también, basándome en el libro de Thomas Floyd. Diodo PIN. El diodo PIN se compone de regiones PIN excesivamente dopadas, separadas por una región intrínseca y, por eso se llama PIN, de región positiva, región intrínseca y región negativa. Cuando se polariza en inversa, el diodo PIN actúa como una capacitancia casi constante. Cuando se polariza en directa, actúa como una resistencia variable controlada por corriente. La baja resistencia indirecta de la región intrínseca se reduce conforme la corriente se incrementa. Acá podemos ver el símbolo, que es el mismo del diodo rectificador. O sea, la única forma de identificarlo sería buscándolo en la hoja de datos. Su construcción interna. Y podemos ver que en polarización inversa, él es un capacitor y en polarización directa, él es una resistencia variable. Su comportamiento lo podemos ver más claro en los gráficos. El diodo PIN varía su resistencia con la corriente, de acuerdo al gráfico que está a la izquierda. Podemos ver acá en este, que la resistencia, por ejemplo, 0.8 ohmios, corresponde a una corriente de 2 miliamperios, para poner un caso. Igual vemos que va cambiando la resistencia con la corriente. Por ejemplo, a 8 miliamperios, tengo más o menos 0.4 ohmios. Igual, en la imagen de la derecha, podemos ver que en polarización inversa, él es un capacitor. Casi mantiene, en este caso, 0.7 picofaradios, casi constantes, ¿no? Aquí, en esta región de aquí. Para voltajes arriba mayor a los 3 voltios en polarización inversa. El diodo túnel. El diodo túnel exhibe una característica especial conocida como resistencia negativa. Esta característica lo hace útil en aplicaciones de osciladores y amplificadores de microondas. Los diodos túnel se construyen con arceniuro de germanio o galio dopado por regiones P y N mucho más intensamente que un diodo rectificador convencional. Este dopado excesivo produce una región de empobrecimiento extremadamente estrecha. El dopado excesivo permite conducción con todos los voltajes inversa, de modo que no se presenta el efecto de ruptura como el diodo rectificador convencional. En esta imagen podemos ver el símbolo del diodo túnel y su característica voltaje corriente. Podemos ver que hay una región entre los puntos A y B que prácticamente presenta una resistencia positiva, ¿no? En la que si aumenta el voltaje aumenta la corriente, pero de los puntos B a C, él se comporta como una resistencia negativa. Algo muy curioso, ¿no? O sea, en estos puntos él es una resistencia negativa. O sea, si aumenta el voltaje disminuye la corriente, como podemos ver aquí, en estos puntos, ¿no? Lo cual lo caracteriza. Acá podemos ver una aplicación del diodo túnel. Este es un oscilador basándose en la oscilación de un circuito tanque formado por inductancia-capacitancia y las características de resistencia negativa del diodo túnel. Es posible crear una oscilación constante con un circuito tal como en la figura. Diodo láser El término láser proviene de amplificación de luz estimulada por emisión de radiación. En inglés, ¿no? La luz láser es monocromática, lo que significa que se compone de un solo color y no de una mezcla de ellos. La luz láser también se conoce como luz coherente de una sola longitud de onda, en comparación con la luz incoherente, la que consiste en una amplia banda de longitudes de onda. El diodo láser normalmente emite luz coherente, en tanto que el LED emite luz incoherente. Los símbolos son los mismos que el LED. Acá podemos ver a la izquierda el símbolo del diodo láser, que es el mismo del diodo LED. Y podemos ver su construcción interna y cómo se produce el efecto láser aprovechando extremos reflejantes. El fotodiodo. El fotodiodo es un dispositivo que opera con polarización inversa. El fotodiodo tiene una pequeña ventana transparente que permite que la luz choque con la unión PN. Acá podemos ver la apariencia de algunos fotodiodos. En un fotodiodo, la corriente entre ánodo y cátodo en polarización inversa depende de cuánta luz esté llegando a su cara sensible o a su entrada de luz. Acá podemos ver eso en este gráfico, el que está a la izquierda. Vemos de que mientras más luz llega, más corriente se obtiene. Y en la derecha podemos ver lo mismo, pero con voltaje versus corriente a diferentes niveles de irradiancia. O sea, cuánta potencia por centímetro cuadrado está llegando. Eso hace cambiar la corriente. Aquí hay una corriente, otra corriente, otra corriente. Por ejemplo, si dejamos fijo el voltaje a 40 voltios, vemos de que no cambia mucho entre 40 y 50 voltios. Mientras más luz pegue en su cara sensible, más corriente va a haber. Por ejemplo acá, 50 microamperios. Es bien pequeña la corriente de cambio. En este caso, microamperios. El diodo baractor o baricap. La capacitancia en la unión de los diodos varía con la cantidad de polarización inversa. Los diodos baractores están diseñados especialmente para aprovechar esta característica. Y se utilizan como capacitores controlados por voltaje en lugar de los diodos tradicionales. Estos dispositivos se utilizan comúnmente en sistemas de comunicación. Los diodos baractores también se conocen como baricaps o diodos sintonizadores. Estos se polarizan en inversa para aprovechar ese efecto de capacitancia versus voltaje. Acá podemos ver un gráfico de un diodo típico. Vemos a la izquierda la capacitancia en picofaradios. Y por ejemplo, si yo digo 10 picofaradios, los obtendré más o menos a 9 voltios. Pero si yo pongo 10 voltios, ya no pasarán a ser 9 picofaradios. Y así sucesivamente. O sea, si voy cambiando el voltaje, va cambiando la capacitancia en sus terminales. Estos generalmente se pueden encontrar encapsulados de esta forma. Con tres terminales y dos diodos baricap conectados de esta forma. Así como el SOT-23 que está acá. Pero también se puede encontrar uno solo, como el SOT-523 que aparece acá. En el encapsulado. Acá podemos ver un ejemplo del uso del baricap. Variando este voltaje. Llamémoslo VX aquí. Puedo variar la capacitancia del diodo, que está en polarización inversa. Eso hace que en este circuito, que es un filtro. Pasabanda en este caso. Digamos, va a tener un diagrama de VODE, algo así, ¿no? A una frecuencia sintonizada. Esta frecuencia F0 va a depender de esta capacitancia. Y yo puedo variarla. Variando el potenciómetro. Y variando el voltaje en esta terminal. Eso es muy útil, ya que me permite crear un capacitor variable. Pero, en vez de variar la capacitancia directamente, se varía un voltaje para lograr ese efecto. Diodo regulador de corriente. El diodo regulador de corriente a menudo se conoce como diodo de corriente constante. En lugar de mantener un voltaje constante, como el diodo Zener, este diodo mantiene una corriente constante. Por ejemplo, los diodos de las series 1N5283 a la 1N5314 tienen corrientes de regulación nominales que van desde 220 amperios hasta 4.7 mil amperios. Estos diodos se utilizan en paralelo para obtener corrientes más altas. Este diodo no tiene una ruptura claramente definida con polarización inversa. Así que la corriente inversa comienza a incrementarse con valores del voltaje anodo cátodo de menos de 0 voltios. Por eso, este dispositivo no debe ser operado con polarización inversa, sino que solo en polarización directa. Acá podemos ver el símbolo del diodo de corriente constante. Y un ejemplo de característica de 1 en específico. Vemos que en este, la corriente es de 3 mil amperios, o sea, a partir de los 10 voltios más o menos, se mantiene una corriente constante en sus terminales, en polarización directa, de 3 mil amperios. Diodo de recuperación abrupta. El diodo de recuperación abrupta utiliza un dopado graduado, donde el nivel de dopado de los materiales semiconductores se reduce al acercarse a la unión PN. Esto produce un tiempo de apagado abrupto por la rápida liberación de carga almacenada cuando se conmuta de polarización directa a polarización inversa. También permite un rápido restablecimiento de la corriente indirecta cuando se conmuta de polarización inversa a polarización directa. Este diodo se utiliza en aplicaciones de muy alta frecuencia, very high frequency, y de conmutación rápida. Diodo Chocley. El diodo Chocley es un dispositivo de dos terminales que tiene dos estados estables, uno de bloqueo y otro de conducción, o sea, abierto o cerrado. No se debe confundir con el diodo Chotky, y esto es algo que aclaro, porque en otra presentación yo expliqué el diodo Chotky, o diodo de barrera, este es el diodo Chocley, y vemos que es diferente, ¿no? Chotky que Chocley. Está formado por cuatro capas de semiconductor de tipo NIP dispuestas alternadamente. Es un tipo de tiristor. Acá podemos ver su curva. Este, al principio está abierto, y hasta que se llega un voltaje de disparo, él pasa a conducción y empieza a conducir como circuito cerrado. Y hasta que se quita la corriente de sostenimiento, él vuelve a abrirse. O sea, prácticamente es un conmutador. Gracias por su atención. Gracias.